Alfredo Bayarino, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, informó que este miércoles se notificó de la denuncia presentada en su contra por el supuesto testigo protegido de la Fiscalía. Nuestra compañera Linda Brand nos tiene el reporte. El supuesto testigo protegido de la Fiscalía, cuyo testimonio fue calificado como no válido por el Tribunal de Juicio que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli en el caso de supuestos pinchazos, presentó una denuncia penal contra Alfredo Bayarino, parte de la defensa del exmandatario. Cualquier payasada yo pasé a verla y la verdad es que primero al testigo nunca se le ha amenazado y segundo no es testigo. Así que yo creo que en eso ya se da cuenta uno la chanchada legal que es la denuncia que pusieron. Ellos se están refiriendo a una denuncia que yo puse el día 2 de enero, cuando él no tiene la condición de testigo y aunque así la tuviera, nosotros tenemos todo el derecho jurídico de acudir a las instancias que nosotros entendemos, producto de las mentiras que hizo en juicio y las mentiras se las puedo probar en audio y video. Él sabe perfectamente que está en audio y video y sabe todas las mentiras que dijo, así que vamos entonces ahora a la parte probatoria. En el juicio del expresidente Ricardo Martinelli, el entonces secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Rolando López, admitió ante los jueces que había prestado su computadora personal al supuesto testigo protegido. Aparato informático, donde habrían salido parte de las presuntas evidencias digitales de los supuestos pinchazos. Sí, yo pasé desde ayer, apenas eso salió, yo me notifiqué por vía de la prensa, que la prensa tenía sorprendentemente la noticia 20 minutos después de que le había puesto la denuncia, así que me enteré por la prensa y acudí de una vez al Ministerio Público. Nosotros le vamos a hacer frente a esa denuncia, yo no le tengo miedo en lo más mínimo a esa denuncia, yo solamente espero que él venga acá a Panamá y le haga esa denuncia, porque si no le garantizo que las autoridades lo van a localizar a él, aunque se vaya al fin del mundo. ¿Por qué presunto de mito fue? A nosotros, a nosotros nos pusieron por intimidación a testigos y me parece que la otra era, ya ni recuerdo la verdad, el segundo tema que pusieron, pero era básicamente ese tema. Por supuestamente, según él, la denuncia lo intimidaba. Según información, el supuesto testigo protegido, un sargento segundo, fue trasladado con un salario de 7 mil dólares a una posición en Washington, Estados Unidos. Actualmente continúa en esa sede diplomática de Panamá en el exterior. Se estima que su ingreso monetario mensual supera los 8 mil dólares. Pero es que ninguna denuncia de la cual uno es inocente lo puede intimidar a uno, como a mí en efecto no me intimida la que él me está poniendo. A él lo que lo puede estar intimidando es su conciencia, los videos en audio y video que existen, entonces yo creo que eso es lo que a él lo intimida, pero no soy yo ni es la denuncia, es su conciencia. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.